Hola personas que me están viendo en este momento, esto es el micrófono, comenzamos El día de hoy hablaremos de una de las películas de desamor que realmente te hace sentir muchísimas cosas y ojo, no estoy hablando de La La Land, hablaremos de Mi Amigo Robot ¿Quién había dicho que el perro es el mejor amigo del hombre? Pues yo creo que aquí está la verdad muy muy pero muy lejos de ser el mejor amigo Mi Amigo Robot es una película que estuvo nominada al Oscar para Mejor Animación y sin dudar cuenta una de las mejores historias de desamor que va a pasar a través de los años ¿Pero de qué trata Mi Amigo Robot? Mi Amigo Robot trata de un perro llamado Perro, el cual después de vivir varias experiencias y ver que todos a su alrededor tenían pareja, decide comprar un robot Este robot sería su compañero, le enseñaría todo su estilo de vida y formarían un vínculo inquebrantable Sin embargo, por varias circunstancias, esta pareja se separa y empieza una historia de cómo cada quien vive una vida paralela tomando en cuenta que muchas veces no terminamos con finales felices Y ojo, en esta primera parte del video voy a hablar sin spoilers para que puedan entender un poco más acerca de esta película Si bien esta película es una película animada, no podríamos ponerla o encajarla dentro del tono infantil Debido a que se maneja ciertos temas, que no voy a decir que son los temas más fuertes Al contrario, realmente sí creo que manejan la historia de una manera muy suave, de una manera muy limpia Y sobre todo, algo que me llama mucho la atención y que tal vez esto no me lo esperaba y no sabía que iba a pasar Es que ninguno, absolutamente ninguno de los personajes habla El detalle es de que no lo necesitan debido a que vas entendiendo cómo va cambiando la escena Cómo van cambiando los personajes y sobre todo cómo va avanzando la historia Uno de los detalles es que también fue muy controversial esta película Debido a que pues obviamente trata de que ellos son como una especie de pareja Bueno, no una especie, son pareja y de repente hay una ruptura Creo que ese es uno de los detalles de los puntos más importantes dentro de la película Porque al final de cuentas, el que estén dos personas juntas lleva a una comunicación Y sobre todo, se supone que debe llevar a un convenio Un convenio donde estás dispuesto a dar lo que la otra persona tiene que dar El punto es de que aquí, ojo, ya voy a entrar con spoilers Aquí vemos que él después de comprarlo, se lo lleva a la playa, pasan un día increíble Empieza la canción, tienen un baile icónico Y al final, por motivos de que se me hacen muy obvios que no ponen la película El robot se mete al agua y deja de funcionar El perro tratando de hacer todo lo posible, ojo, todo lo posible Trata de sacarlo del agua, sin embargo no tiene éxito y lo deja varado un año Así es, un año y por eso es que viene una funa grandísima hacia el personaje del perro Debido a que realmente, porque genuinamente yo también lo sentí Él de repente se olvidó, salió con otras personas Y el robot estaba ahí, obviamente es un robot Y obviamente no tiene la posibilidad de hacer lo que hacía el perro Pero el perro, a pesar de que en sus primeros intentos de rescatar al robot falló No volvió a intentarlo y simplemente se esperó Hasta que pasara todo el año Para poder que abrieran la playa de nuevo Y poder ir por él Y aquí viene una controversia muy muy fuerte Donde, ok, dentro de los oscares ¿Qué es lo que califican para saber si una película animada merece un oscar o no? Porque al final de cuentas, una película animada también tiene una historia Y muchas veces vemos que solamente califican como tal la animación dentro de las cintas Por lo cual ya se ve dicho durante mucho tiempo Que las películas animadas por su historia También deberían de competir con las películas normales Por eso a mi amigo robot le damos un 8 de calificación Y realmente vale la pena verla Obviamente si tienes como estos sentimientos encontrados Deberías de verla Tienes que dejar que fluya Porque es una gran película Por fin volvemos a hacer videos Y la verdad es que de repente Esos pequeños breaks que nos damos No es tanto porque no queremos hacer videos Sino que tenemos bastantes actividades Pero como siempre les pedimos de su apoyo Para que den like, compartan Para que lleguemos a más personas Y como siempre me despido Nos vemos en el próximo video Bye